Primer día de operaciones o de no operaciones en el Madbar Rofex con las nuevas medidas que todavía no han sido publicadas. ¿Cómo fue el día? El mercado expresó lo que imaginábamos al no tener todavía las normas o las reglas claras respecto a los anuncios del ministro candidato del domingo. Se operó con una fuerte volatilidad, con una suba en la posición septiembre que llegó casi a los 25 dólares. El noviembre un poco más atenuado, pero también subió 12 dólares. El volumen fue bastante decente en lo que es el mercado de futuros, no así en el mercado físico donde no hubo operaciones. Y bueno, lo último que tenemos es este llamado a los medios de prensa para mañana en el Ministerio de Agricultura, en la Secretaría de Agricultura, donde imaginamos que van a aportar algo de claridad. Andrés, esos 25 dólares que subió hoy la posición septiembre, que prácticamente es el disponible, ¿de qué manera se van a liquidar? Eso está todo hecho por dólar BCRA 3.500 y por dólar oficial. Estaba el ajuste en 3.49 y moneda, 350 pesos por dólar. Es decir, que eso se liquida en base al tipo de cambio que ya teníamos vigente, lo que ocurrió es que esa suba tiene que ver con una eventual modificación de la paridad para el disponible. Hasta el día de hoy se liquida por ese tipo de cambio. Si mañana hay una norma en donde aparece algo distinto, bueno, se modificará en función si el mercado de futuros, mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores, entra dentro de esto. O sea, por lo que nosotros estamos viendo, y como lo hablamos ayer, es una medida que toca distintos ítems, muchos de ellos dentro del mercado de capitales, no solamente en el mercado de futuros, también en lo que sea todo el proceso de liquidación de divisas que no ingresa por el MULC. Entonces, entendemos que entre lo que se quiere hacer y el cómo hacerlo, hay una diferencia que es lo que se debe estar terminando de acordar por estos minutos. ¿Tuviste algún contacto con el Ministerio de Economía? No, no tuvimos con el Ministerio de Economía, sí con la Comisión Nacional de Valores, y estamos a la guarda de lo que sucede mañana. Y respecto al dólar futuro, ¿qué pasó hoy? El mercado estuvo con mucho volumen, se operaron más de mil millones de dólares, ligeramente al alza en las posiciones cortas, un 1,5 o 2% arriba. ¿Seguimos esperando entonces? Sí, hay que esperar a mañana, y esperemos que mañana haya algo de claridad, ¿no? O sea, mañana es 29 de agosto, se entiende que a veces estas medidas se tratan de tomar periodos concretos, como podría llegar a ser el mes de septiembre, pero lo que sí queda claro, que hasta que no haya las reglas bien fijadas, vamos a tener una alta volatilidad, una gran incertidumbre, y probablemente en el mercado físico muy pocas operaciones.